¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Hasta la golondrina el higrón! ¡Presajeando el rey gran! ¡Qué triste los torturos sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero asume tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que estoy! Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor El amor es tu amor Revolvido a ayudarme a vivir Revolvido a ayudarme a vivir Revolvido a ayudarme a vivir ¡Oh! 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 Hoy quiero saborear mi dolor Yo Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Un misterio, todos dicen que estoy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Revolvido, ajúdame a vivir Revolvido, ajúdame a vivir Revolvido, ajúdame a vivir Revolvido, ajúdame a vivir